Teocletiche es magia. Esa magia se encuentra en sus tradiciones, en su gastronomía, en su artesanía, en sus siglos llenos de historia. Esa magia ronda por cada esquina, en cada comunidad, en cada bocado, en sus leyendas y en sus anécdotas. En nuestro municipio podemos recorrer con tan solo dar unos pasos, edificios que representan siglos, un siglo diferente cada uno. Paser por Teocletiche es viajar en el tiempo a cada paso. Es vivir una experiencia de sabores y colores. Es llenarse de la calidez de su gente. Pasear por nuestro municipio es descubrir la magia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!